El padre Camilo Bernal y Bianca Gambino nos presentan testimonios de primera mano. Colombianos que transformaron sus vidas gracias a las oportunidades que les brindó el SENA. Un encuentro con el conocimiento vivo y transformador. Talk show, no te lo puedes perder, todos los lunes a las 6 de la mañana. Franja SENA, programate con el SENA en el Canal 1. ¡Gracias!